Si tu pides duro, yo te doy lo tuyo Pegao contra el muro, que tendrá lo suyo Está tan suave, usted no sabe que la quiero probar Que se pega a mi manera, yo la quiero besar Mamita, tú tan bonita, vamos a pasar la poa La señorita con cinturita quiere probar de mi boa Ella le gusta, le gusta que, ella quiere y me pido otra vez Ella quiere que la ve se después, bailando duro hasta el amanecer Ok, dale, esto es para bailar, esto es para la guerra, esto es para la fiesta Que se prende la fiesta Let's go Se hace un poco de rol, pa' ti pa' mi mi amor Que yo te quiero, me diré hasta que salga el sol Se hace un poco de rol, pa' ti pa' mi mi amor Que yo te quiero, me diré hasta que salga el sol Hasta que salga el sol contigo ma' Pa' que te pegue aquí, que la que hay Me vamos toda a Fula Fula Night Creo que pide ma' querer bailar Hasta que salga el sol contigo ma' Pa' que te pegue aquí, que la que hay Me vamos toda a Fula Fula Night Creo que pide ma' querer bailar If you wanna touch me, you will be my lady I will make you love me, I will make some baby I know you sexy mamacita, going crazy tonight I just wanna have to make you make you mean Mamita, tú tan bonita, vamos a pasar la boa La señorita con cinturita quiere probar de mi boa Ella le gusta, le gusta que, ella quiere y me pide otra vez Ella quiere que la vece después, bailando duro hasta el amanecer Ya es tu poco de rol, pa' ti pa' mi mi amor Que yo te quiero, Merida, hasta que salga el sol Ya es tu poco de rol, pa' ti pa' mi mi amor Que yo te quiero, Merida, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol, que sigo más Pa' que te pegue aquí, te laquear Nos vamos todas a full a full a night Que la que pide, va a querer bailar It's my party, it's tonight, tonight It's my fucking flow, so high, so high Ven en Chile, Miami, party, bye Esto es pa' la fiesta y pa' bailar Seguimos cruzando fronteras La música es nuestro pasaporte Desde el fin del mundo Al mundo entero No tenemos límites No me nota Ya es tu poco de rol, pa' ti pa' mi mi amor Que yo te quiero, Merida, hasta que salga el sol Ya es tu poco de rol, pa' ti pa' mi mi amor Que yo te quiero, Merida, hasta que salga el sol Barco y en ojos de la casa Y van, el inmortal Pancho, pilla, se me hace que Estudor ladino, de real style Let's do it, let's do it You Te puedo, Merida, hasta que salga el sol Yo de Hot De Loa ¿iting el sol